Nunca más voy a olvidarte Aunque estés lejos de mí Muchachita de ojos tristes Muchachita tú te fuiste Nunca más te volvé a ver Nunca más voy a olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi leche Tú recuerdas tan mi fe Te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Te enamoran esta triste sobrada ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? Quiero contar mi lugar Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Yo te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está pensando? Quiero contar mi lugar 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 Gracias.